Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. No se olviden de suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a estudiar la escala de Fa sostenido mayor. Escala de Fa sostenido mayor. En esta escala de Fa sostenido, utilizaremos las alteraciones de Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Do sostenido, Re sostenido y Mi sostenido. Con la mano derecha vamos a empezar con el dedo número 2. Llegamos al dedo 4, pasamos al dedo 1. Llegamos al dedo 3, pasamos al dedo 1. Llegamos al dedo 4, pasamos al dedo 1. Llegamos al dedo 3, pasamos al dedo 1. Y llegamos al dedo 2. Ahí terminamos en la forma ascendente, en forma descendente empezamos, o sea, seguimos con el dedo 2, vamos a bajar al dedo 1, pasamos al dedo 3, bajamos hasta el dedo 1, pasamos al dedo 4, bajamos hasta el dedo 1, pasamos al dedo 3, bajamos hasta el dedo 1, pasamos al dedo 4 Y ahí terminamos en el dedo número 2, en F sostenido Con la mano izquierda vamos a empezar con el dedo número 4 Empezamos en F sostenido, llegamos hasta el dedo número 1, pasamos al número 3, pasamos al número 4, llegamos al dedo número 1, pasamos al número 3 Llegamos al dedo 1 y terminamos con el dedo número 2 La escala Y de regreso en la forma descendente empezamos con el dedo número 2 Llegamos hasta el dedo 3, pasamos al dedo 1 Llegamos al dedo 4, pasamos al dedo 1 Llegamos al dedo 3, pasamos al dedo 1 Llegamos al dedo 4 y terminamos Esa sería la escala de F sostenido mayor Recuerden de practicar lento, mano por mano Y así ir aumentando la velocidad poco a poco Contar las dos manos al final, ¿no? Ir aumentando la velocidad siempre Cualquier consulta, cualquier duda que tengas Y no dudes en escribirme al canal para responderte No te olvides de suscribirte y darle like al video No te olvides de suscribirte y darle like al video